Tú quieres libertad, no sabes no soy yo Que te retiene ya y el sentimiento va sin puertas que cerrar Tú cuánto amor que das y nada pides ya Instantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado en ti Un ángel como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiero en ti